La octava te atrapa. El teclado te atrapa y no te deja salir para tocar la siguiente octava. Entonces, si tú aterrizas sobre una octava, permíteme, con esta parte del pulgar y con esta parte del quinto, a mí me parece que tú allí estás bloqueado. Tienes que darles lo estrictamente necesario. O sea, tienes que darles a octavas de tu yema la parte estrictamente necesaria y ni un gramo de carne más. Ni medio gramo, porque si le estás dando a la tesla más de lo que necesita o si le estás dando a un sonido más de lo que necesita, no hay cómo salir de él. ¿Sí? Misma historia. Porque aquí, aquí esto sí me lo he hecho hace un rato, porque aquí se hizo muy evidente. ¿Sí? Aquí fíjate que sobre este D sostenido tú estás cayendo así, y estás cayendo así. Y yo no sé cómo, pero igual te funcionó. Yo le dije, pero ¿cómo es posible que él esté funcionando? Te funcionó, no sé cómo, pero a la larga no me parece un buen negocio. Entonces yo creo que ahí vas a tener que replantearte el tipo de ataque, que tanto sobre tu D sostenido, yo no necesito esto, yo necesito esto, y tú me estás dando esto, y aquí yo no necesito esto, yo necesito más bien esto. ¿Sí? Entonces ahora te funcionó. Yo dije, pero ¿cómo es posible que esté dando resultados? Cuando los dedos están, estaban mal instalados, ¿sí? Entonces yo creo que aquí necesitas... Sí, siempre con esta parte de lo que es, es mucho más directo el ataque, es mucho más claro, más directo, te va a dar un sonido muchísimo más cristalino, ¿sí? Yo necesito esto, necesito que esta parte de aquí toque el planito, ¿sí? Y necesito que esta parte de aquí toque el planito, ¿sí? Yo necesito un poco más esta curva natural de la mano, y necesito más este parado. Sí, Jorge, mira, yo estoy aquí parado, ¿no? Estoy parado, no estoy enseñado, no estoy pensando en nada, y mi postura natural hace que mi mano se disponga solita de esta manera. Fíjate que hay una curva natural de los dedos en la que yo... Yo nací así, yo soy así, tú también, ¿sí? Esta curva natural de los dedos es la que tenemos que llevar al piano. No es posible todo el tiempo, pero digamos que nosotros partimos de este principio de naturalidad postural, ¿sí? Cuando tú llegas a este Do, yo veo aquí un pequeño colapso. Este nudillo como que se me va para abajo, y es una cuestión puramente mental, es una cuestión de controlar. Este nudillo se me está yendo para abajo, en tu caso. Y yo no sé si es que eso es lo que está provocando que tú aterrices sobre este Do sostenido con esta bombita. En otras circunstancias, sí. Para otra música, sí. Para otro tipo de pasajes, muy probablemente. Pero en este instante, para nada. Yo quiero que este quinto mantenga esta curva natural, ¿sí? Y yo quiero que sea este cosito de acá que rosa la peca. Y no otra parte del dedo. Yo tengo esto. Ni tu postura natural ni la mía es esta. Nuestra postura natural es esta. Entonces, dentro de lo posible, la mayor parte del tiempo, yo quisiera ver esto. ¿Sí? 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 Música